Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la metrorragia. Sí, metrorragia. Es un sangrado vaginal que ocurre entre los periodos menstruales de la mujer. Es decir, el sangrado que tiene lugar fuera de estos ciclos. La menstruación normal dura entre 3 y 7 días. Y el intervalo entre una regla y otra suele ser de 25, bueno, quizás 24, 34 días. Pero bueno, cuando hay pérdida de sangre que se produce en esos intervalos, se denomina metrorragia. Es el sangrado vaginal que se da entre los ciclos menstruales, ya para que quede claro. Bueno, puede tener su origen. Es un signo. Tenemos que buscar la causa. Sí, ese no es el padecimiento en sí. Está generando esa alteración, esa dificultad, ese problema. Tiene que haber un origen. Hay que analizar, hay que buscar, hay que indagar. Puede tratarse de afecciones menores. Afecciones tratables, pero también pudiera ser otra cosa más severa. Sí, que nos alarme bastante. Bien, puede ser una hiperplasia endometrial. Se produce cuando el endometrio, es la capa mucosa que recubre el útero. Aumenta excesivamente de tamaño. Eso causa sangrado. Y tiene que ver con los altos niveles de estrógeno. Con la disminución en los niveles de progesterona. Es una irregularidad en lo que se refiere a las hormonas. Hay que utilizar los recursos propios de la naturaleza para volver a regular hormonalmente a la persona. Hay solución, claro, desde luego. Pueden ser miomas o pólipos uterinos o cervicales. Son abultamientos o tumores que crecen en el útero. Normalmente son benignos. Pero es uno de sus síntomas, ¿no? Cuando se padece de miomas o pólipos uterinos o cervicales. Hay sangrado vaginal. También podemos tener sangrado benigno en cervicitis, ¿no? Que es la inflamación e infección del cuello uterino. Y que hay que utilizar nuestros recursos antisépticos. Antiflogísticos para desinflamar. Atacar la infección directamente, ¿no? Puede haber una lesión en la abertura vaginal. Algún tipo de lesión puede ser. Un traumatismo, un golpe. Úlceras, ¿no? También. Pólipos. Verrugas genitales. Puede haber la presencia de cualquier alteración de este tipo en la abertura vaginal. Por lo tanto, hay sangrado también. También está relacionado el sangrado con la tiroides. Esta glándula. Cambios y alteraciones hormonales. Que está causando, sobre todo, ¿no? El hipotiroidismo. Pueden provocar metrorragia. Puede haber infecciones de transmisión sexual o no. Si es bueno que siempre se tenga la formulación plantas antisépticas. Puede haber también la presencia de guanorrea. Puede haber presencia de clamidia. Eso también ocasiona lesiones, ¿no? Que ocasionan hemorragia. Puede haber un aborto no provocado. Un aborto involuntario. Eso también causa sangrado vaginal. Y viene acompañado de cólicos. También hay material tisular. Presente en la sangre. Puede ser un embarazo ectópico. El cual se produce cuando el embrión se implanta fuera del útero. Es algo que causa sangrado también. Es un riesgo que hay que atender. Ahora bien, la persona no lo sabe, pero está siguiendo un tratamiento. Está utilizando hormonas sintéticas, ¿no? Bueno, pues, pudiera ser pílulas anticonceptivas. Eso puede causar también sangrado vaginal. O también puede estar implementado en su organismo un dispositivo intrauterino, un DIU. Bueno, el dispositivo intrauterino puede irritar la mucosa vaginal y producir, bueno, a lo mejor un manchado ocasional. También pueden ser efectos de la menopausia. Después de la menopausia, los niveles de estrógenos bajan drásticamente. Se puede producir sequedad vaginal. Y esto es una causa también frecuente de sangrado. Puede haber problemas de coagulación sanguínea. Eso también hace que haya hemorragias frecuentes. O bien, ¿saben qué puede ser también? El abuso de medicamentos anticoagulantes. Sí, eso también puede generar un sangrado vaginal. También puede haber un cáncer de útero, bueno. Habrá que considerar también. Cáncer también de cuello uterina. O de las trompas de falopio. Es un síntoma también de cáncer. En algunas de estas zonas. Bueno, en las trompas de falopio es raro que se produzcan. Pero sin embargo hay que considerar. También la displasia cervical. Es una situación precancerosa. En la que las células de la superficie del cuello uterino. Van a experimentar cambios anormales. Eso también es una causa común de aparición de este trastorno. Metrorragia. Sangrado vaginal entre periodos. Bien, pues ya los síntomas son más que evidentes, ¿no? Sangrado abundante entre periodos menstruales regulares. Entonces, pudiera ser o no, también, ¿no? Que se experimenten calambres. O dolor abdominal. Puede ser, ¿no? Pero lo que sí, pues, es la hemorragia, ¿no? Utilizamos plantas para esto, sí. Pero más bien lo que hay que utilizar es plantas para las causas. Es así como elaboramos nuestras formulaciones, ¿no? Porque la metrorragia es el signo, ¿no? Si hay dolor, si hay calambres. Bueno, también es signo y síntoma. Y decíamos que esa consecuencia de un problema o de una enfermedad, por lo que el tratamiento que hagamos, la fórmula que elaboremos, pues va a depender de los agentes causantes. Bueno, cuando se trata de que la persona utiliza anticonceptivos o el DIU. Anticonceptivos o DIU. Bueno, pues tiene que tomar la decisión, ¿no? Si utiliza el mismo recurso, lo cambia. O busca una nueva prescripción. Bueno, ahí sí, las plantas, pues, no son las que van a aportar la solución. Sin embargo, en los demás casos que hemos mencionado, sí, sí podemos utilizar varias plantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que buscar una planta o una acción terapéutica de la planta que consista en ser un regulador menstrual. Así se llaman, reguladores menstruales, para que se corrija la falla. Porque si tiene sangrado, por ejemplo, entre periodos durante dos meses seguidos, bueno, y si usted tiene sangrado severo o dolor, bueno, habrá que atender rápido, ¿no? Esa es la situación, ¿no? La parte uterina puede acumular sangre y esperar el siguiente mes. Es ahí cuando se crea la alteración al útero. Y es lo que determina en sangrado normal en el periodo. Por lo tanto, así hay que buscar regularizar la menstruación. Regular hormonalmente a la persona, porque a veces, aunque ella suspenda las hormonas sintéticas, bueno, siguen en su cuerpo, hay que utilizar un regulador hormonal para que las que están en exceso puedan salir abandonadas o ser desactivadas por el mismo organismo. Bueno, plantas antitumorales, inflamación, abscesos, lumefacciones, noplasias, pues no nos atendemos con esta acción terapéutica antitumorales. Hay que utilizar, si hay dolor, ¿verdad?, energéticos uterinos. Y no hay que olvidar nunca agregar a nuestra formulación plantas antisépticas. Ah, y también, ¿saben qué? Plantas nutritivas. Porque la persona, pues, empieza a cursar con mucha debilidad orgánica, por lo mismo, ¿no? Se van debilitando los componentes sanguíneos. Porque la menstruación es abundante. Entonces se va perdiendo componentes sanguíneos, se van perdiendo nutrientes, la persona se va enflaqueciendo. Le dan mareos, vértigos. Cuando se levanta de pronto, ¿no? Siente que se tambalea. A veces llega a perder el sentido. Está muy debilitada la persona, se ve en su aspecto. No luce rubor. Se ve enferma, ¿no? Se ve a paliducha. Empiezan a salir algunos giotes cuando es adolescente. Bueno, a cualquier edad, pero principalmente cuando es adolescente, por lo mismo, ¿no? El rendimiento, pues, baja bastante en lo que se refiere a las actividades diarias, a la escolaridad. La persona no se siente con ánimo, se siente muy, pues, cansada, agotada, debilitada. Se siente sin ganas de hacer nada. El resto de ánimo es muy bajo. Tenemos que poner en la fórmula plantas que sean nutritivas, ¿no? Todas son nutritivas, pero algunas destacan más, porque la acción terapéutica se encuentra más marcada. Entonces, hay plantas que sí, conocemos que son muy nutritivas. Habrá que agregarlas para que la persona pueda recuperar componentes sanguíneos. Decimos que enriquezca la sangre. Que haya minerales, que haya vitaminas, que haya oligoelementos y otras sustancias vitales en el mismo vegetal, para que las comunique cuando se ingiere el telcocimiento, pues, a la persona, a su organismo, para que se restablezca pronto, para que se vitalice. Bien. Hay sangrado excesivo. Menstruación también. Puede ser muy dolorosa, ¿o no? Pero bueno, sí es alarmante, ¿no? Dicen las mujeres, tengo un sangrado exagerado que incluso me salen cuajarones cuando voy a atender, pues, mi menstruación. Y esto sí es alarmante porque la persona ya está recuperando y vuelve a decaer. ¿Por qué? Porque otra vez la menstruación vino bastante abundante, pero no la menstruación regular, sino la metrorragia, ¿no? No es la que corresponde a su periodo, sino es intermedio. Y es lo que debilita bastante porque luego viene la siguiente y, bueno, a la mujer se la pasa mucho tiempo con el sangrado. Hay que regularizar la menstruación, sí, sin duda. Pero la fórmula quedaría incompleta con solo regularizar la menstruación. Bueno, tenemos que acelerar el proceso de vitalizar a la persona para que nuevamente tome energía con prontitud. Las plantas es lo que van a proporcionarle. Hierro, por ejemplo. Hay que poner plantas que tengan este nuevo elemento para que la persona se recupere pronto. Y el hierro natural, ¿no? El de las plantas. Las plantas absorben metales distintos, ¿no? Todos los metales que, pues, necesitan la misma planta para su sostén, pero también para compartir. Por eso, pues, la planta tiene el momento especial para cortarse, ¿no? Aparte que en nuestra tradición, pues, se le pide permiso a la planta para que ésta, pues, conserve todas sus propiedades y además para que es su fin, es su propósito. No hay duda. Pero sí hay que comunicarle, ¿no? ¿Cuál es la intención para que nos deje todos sus elementos curativos? Si vamos a mineralizar a la persona, vamos a utilizar una planta que tenga suficiente cantidad para fortalecerla pronto para que se recupere. Y, bueno, además, pues, se corrija, ¿no? Ya lo contesta y puede durar años de ceños. Si no tomamos cárcel en el asunto, si no lo resolvemos pronto, pues, la persona siempre va a cursar con mucha debilidad. Después se va a reflejar en los huesos. En su carácter también. Fragilizado, irritable, muy molesta en su decaimiento. Bueno, vamos a utilizar plantas estupendas. No todas son de nuestro país, pero ya saben que las plantas no tienen fronteras. Sin embargo, se utilizan algunas como el goldensil. Su palabra nos dice, ¿no? Sello de oro. A la traducción al inglés. Podemos decirle de las dos formas. Goldensil es lo más común. Pero es una traducción que quiere decirse yo de oro. Es una planta muy especial que se da en Estados Unidos, allá en Norteamérica, pues. Y aquí la utilizamos desde siempre. ¿Cómo la utilizábamos antes? Pues, por los mismos grupos originarios que hacían intercambios de plantas. Y a la misma, ¿no? Todavía hay intercambio de plantas. Se llevan las de México, las que son endémicas. Y, bueno, de allá nos traemos otras. Así ha funcionado. El intercambio de plantas es de tiempos inmemoriales. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a platicar acerca de la planta que se llama goldensil. También su nombre científico nos dice su origen, ¿no? Hidrastris canadiense. Bueno, toda esa región, Canadá y Estados Unidos, es ahí donde crece esta planta. Bueno, tiene una acción terapéutica que le llamamos nosotros hemostática. Que quiere decir que ya tiene las hemorragias. Entonces, por eso se utiliza mucho esta planta cuando se hacen preparados vasoprotectores. Para proteger las venas, las arterias, ¿no? Para que no haya hemorragia. También se ha utilizado para fortalecer bien el organismo, ¿no? Es astringente. Quiere decir que pues cierra las heridas. Cuando es el caso, ¿no? Porque pues atiende hemorragias de todo tipo. También vaginales, de nariz, de úlcera, de herida. Entonces, interesa bastante que también tenga la propiedad astringente. Pero algo que tiene también que es importante cuando ocurre, en este caso de las mujeres, ¿no? Que tienen metrorragia. O sea, tienen sangrados entre periodos. Pues es que a veces puede ser una infección que puede ser bacteriana. O puede haber algún trastorno fúngico, o sea, con hongos. Puede ser algún germen, ¿no? Lo que esté provocando la irritación, la lesión, la inflamación. En alguna parte, ¿no? Del sistema reproductivo. Y es ahí donde pues empieza el sangrado. Incluso pues cuando hay comezón. Cuando hay inflamación, irritación. Agrietamiento, pues en las partes íntimas de la mujer, pues se utiliza esta planta. Se puede utilizar en baños de asiento. Se puede utilizar tomada para atacar bien los gérmenes. Por las dos vías. Pero acuérdense que también esta planta pues es para fortalecer. O sea que va a regular algunas funciones que tienen que ver con la nutrición. Por ejemplo, fortalece al hígado. El vaso, los riñones. Fortalece quiere decir que le proporciona las sustancias nutritivas, vitalizantes, adecuadas y correctas que están en las plantas. También se utiliza para consolidar el sistema inmune. Gente que tiene debilitado el sistema inmune. Que por lo tanto pues continuamente se enferma. Decimos es muy enfermiza la persona. Utilizamos esta planta para que pues su sistema inmune nuevamente se consolide. También pues para ese tipo de sangramiento uterino se utiliza. También reduce la presión arterial. Estimula el sistema nervioso para gente pues que su carácter ya se ha vuelto pues irritable. La persona siempre anda molesta, muy explosiva, muy desanimada también. Entonces también es un estimulante, es una planta estimulante que tienen pues ese beneficio, ¿no? Reanimarnos. Y esto es importante porque pues muchas veces, sí, la verdad, la persona se siente con poca energía. Pocas ganas de hacer las cosas, de salir adelante. Bueno, se vuelve un estado apático, ¿no? No propiamente depresivo, aunque a veces si no se atiende, pues ese vacío que va experimentando la persona se va ahondando y por lo tanto la persona puede llegar a tener o a padecer estados de ansiedad, estados depresivos, de desorientación, pues psicológica. Por lo tanto, pues hay que atendernos, ¿no? Que utilizar esta planta que nos da recursos estupendos, ¿no? No solamente para lo que estamos platicando, sino que también, por ejemplo, podemos utilizarlo para los trastornos gastrointestinales. Cuando no hay buena digestión, que también es otra causa por la cual a veces las personas pues no tienen nutrientes en sus células, ¿no? No tienen buena oxigenación. ¿Por qué? Porque no hay absorción, hay mucha inflamación gastrointestinal y no, pues no, no se cumple con la función de absorber nutrientes. Entonces, pues la persona realmente se debilita más pronto. Con esto, pues restablecemos nuevamente las funciones digestivas. Y bueno, se trata de controlar a sí mismo lo que estamos en el programa buscando, ¿no? Que no haya anemia, que no haya menstruación dolorosa, que no haya menstruación abundante. Entonces, utilizamos, pues, esta planta coldensil junto con otras, porque de acuerdo a la causa, al origen, pues hay que ir combinando distintos modos o acciones terapéuticas para que la fórmula sea certera. Sí, así es como las elaboramos. Sí, parece que es matemática la manera de hacerlas, porque vamos sumando las acciones terapéuticas, pero antes hacemos la estrategia para ver cómo vamos a realizar el procedimiento de ir agregando las plantas de tal manera que las acciones terapéuticas nos den un todo, una fórmula magistral, una solución completa, no por sistemas, no por etapas, sino lo que tiene la persona todo junto de una vez. ¿Por qué sí? Pues vienen dolores abdominales, dolores de espalda, hinchazón. Bueno, tiene que ver con la misma situación, siente vértigo, mareo, agotamiento o decaimiento. Bueno, pues es lo mismo, pero son síntomas y signos que aparecen aparentemente en otros aparatos, ¿no? en todos los sistemas. Pero pues no, somos un todo y por lo tanto a la persona se le atiende integralmente, ¿no? De un solo jalón, como decimos coloquialmente. No vamos a mandar a las distintas plataformas de atención, porque pues la verdad, de aquí queda la vuelta a que trota por tantos consultores, pues la persona ya tiene que empezar de nuevo. No, con la albolar ya no. Vamos de un solo golpe atendiendo todo lo que tiene y buscando que, por eso mismo que tuvo, ya no regrese, pues, a buscar más fórmulas, sino que esa le sirva, sea certera, sea eficaz. Y es lo que hacemos, fórmulas. Bueno, vamos a escuchar a Florian, que tiene comentarios interesantes acerca de esta planta. Lo escuchamos y damos la bienvenida. Adelante. Gracias, gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto platicarle acerca del mundo herbolario y es que las plantas medicinales, cuando se utilizan con el propósito de ayudar hacia la salud, es muy gratificante cuando vemos ese resultado positivo. Cuando usted se empieza a recuperar, cuando empieza a manifestar que tiene ya ese estado de recuperación en su salud, pues generalmente para nosotros, pues es un alivio también, es un proceso de gratificación y quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Y en este caso, bueno, esta planta denominada Golden Seal se ha utilizado durante mucho tiempo con diversos propósitos, propósitos terapéuticos. Imagínense que se utiliza mucho para generar el proceso de desintoxicación hepática. Exactamente, cuando hay mucha inflamación, mucha intoxicación, presentamos ese aliento pues exactamente como a hígado, como a bilis. Muchas personas efectivamente hacen corajes, los llamados entripados, no pueden recuperarse. Tienen que tomar esta planta denominada Golden Seal, ayuda a mejorar la fluidificación del tejido biliar, del líquido biliar, permitiendo con ello la estabilización del mecanismo digestivo. Entonces vamos a utilizar también el Golden Seal con este propósito. Y además las personas que desintoxican su hígado experimentan la baja de peso. Entonces ahí tienen el secreto para que su terapia para bajar de peso funcione. Hay que utilizar el Golden Seal como un mecanismo desintoxicante. Como protector del tejido cardíaco, las funciones cardíacas y todo lo que tenga que ver con el corazón, bueno, esta planta es excelente para generar ese mecanismo de protección, ya que ayuda exactamente a reducir la presión sanguínea, ayuda a disminuir también la acumulación de colesterol y placas de colesterol en los tejidos estructurales como las arterias, donde pueden sufrir procesos de adherencia, elimina el dolor y la inflamación que provocan todo este tipo de alteraciones como el colesterol elevado o la presión arterial elevada, el dolor de cabeza se presenta abrumantemente y empieza a generar un fallo dentro del organismo, generando exactamente que haya una descompensación del funcionamiento cardíaco. Entonces vamos a utilizar el Golden Seal para tratar exactamente el mecanismo de protección, bajar el nivel de colesterol, bajar el nivel de presión sanguínea. Entonces ahí tenemos el funcionamiento del Golden Seal en este tipo de alteraciones. En problemas de la piel, aquellas personas que tienen problemas inflamatorios persistentes como el acné, como los barros, las espinillas y que generan un proceso de no solamente la inflamación, sino un proceso de infección, porque si nos tocamos ese tipo de lesiones, podemos contaminarlo y generalmente vemos que el paciente que sufre este tipo de lesiones, pues sí, genera una lesión infecciosa. Entonces vamos a utilizar el Golden Seal para reducir el proceso inflamatorio, pero al mismo tiempo ejercer el efecto antiséptico para que de esta forma se limpie y se eliminen los componentes que estén agrediendo estos gérmenes que se alojan en la piel y con eso, pues, ayude a acelerar en este caso, pues el riesgo inflamatorio. Personas con psoriasis pueden utilizar también el Golden Seal. Aquellas personas que tienen mecanismos artríticos, artritis deformativa, las articulaciones se inflaman y empiezan a acumular tejidos sedimentos. Sí, por sedimento puede ser el ácido úrico el que se acumule ahí en la articulación y genera esa lesión inflamatoria o simplemente una capacidad autoinmune como la artritis reumatoide. Bueno, el Golden Seal ayuda a elevar exactamente el sistema inmunológico y con eso permite también que disminuyan muchas reacciones inflamatorias y dentro de ellos, pues, los procesos artríticos. Las personas que tienen alteraciones, ya sea por lesiones infecciosas repetitivas en las vías respiratorias, en las vías digestivas, en el tracto urinario y no pueden tratar este tipo de lesiones, bueno, empiece a ingresar el Golden Seal dentro de su mecanismo terapéutico para que de esta forma se ejerza la eliminación de componentes agresivos como bacterias, virus, gérmenes que pueden agredir estos tejidos y que elevan el grado de riesgo de lesiones infecciosas. Aquellas personas que tienen problemas de enfermedades eructivas también pueden utilizar el Golden Seal para reducir el riesgo inflamatorio y de esta forma, bueno, las personas no se estén rascando constantemente. Una de esas lesiones es el herpes, el herpes zóster y que es muy abrumante e incluso puede llegar hasta perforar la piel. Bueno, empiece a utilizar el Golden Seal con este mecanismo de protección. Personas que tienen mucha fatiga, cansancio, agotamiento, debilidad, el Golden Seal al desintoxicar el hígado también ejerce un mecanismo de activación, de oxigenación y de nutrición de todo el tejido sanguíneo y de esta forma empieza a ejercer el mecanismo de reparación. Por lo tanto, las personas empiezan a sentir un alivio, empiezan a incrementar su capacidad de energía y de esa forma, bueno, se puede disminuir el proceso de cansancio y de agotamiento en el tejido muscular. Aquellas personas que tienen problemas en el sistema respiratorio, no solamente de lesiones infecciosas sino inflamatorias o cuadros alérgicos, cuadros asmáticos, también pueden utilizar el Golden Seal por su mecanismo de estimulación de, en este caso, del sistema inmunológico. Ayuda a incrementar las defensas y por lo tanto, bueno, ahí se va a englobar todo el mecanismo de reacción incluyendo enfermedad repetitiva, lesiones inflamatorias, lesiones infecciosas y generalmente, pues, generando una reacción, perdón, de alivio en estas estructuras. Y ya para terminar, bueno, claramente en el sistema digestivo mencionamos muy bien su capacidad de funcionamiento del Golden Seal, especialmente en aquellas personas que tienen estreñimiento, también se puede utilizar en forma de, pues, de bebida diaria, puede hacerse una bebida con Golden Seal y aquellas personas que tienen estreñimiento, que está muy relacionado a presentar cuadros, ya sea por hemorroides o malestar estomacal, colitis, gastritis o incluso indigestión persistente, bueno, utilice el Golden Seal con este mecanismo de recuperación y reparación del sistema digestivo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que usted nos llame, nos marque, ya estamos atentos a su llamada, ya para hacerle sus fórmulas con gusto, encantados. Bien, no se lo olvide proporcionar un correo electrónico para que, pues a través de este, pues se le mande su fórmula para que usted la reciba con prontitud, así es de que proporciona un correo electrónico para el envío de su fórmula, por favor. Bien, nuestra fórmula del día la colocamos directamente a nuestra página para que usted la visualice, para que si quiere la comparta o bien, si desea, adquiera sus productos en la tienda en línea. La página es la siguiente para que usted la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. tienda autorizada en Charco o Charco Estado de México. La unidad Cuauctemo 36 Poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobarroves Estado de México al teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral frente a Coppel el Texcoco Estado de México Anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Zumpango Tienda autorizada en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda autorizada en Tulancinco Tulancinco Hedargo calle 1 de Mayo 212 letra B Altos 3 entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca del Banco Santander teléfono 775 Clavelada bueno actualmente es corrido entonces sería 775 974 23 57 nuevamente 775 974 23 57 en Villa Nicolás Romero Estado de México tienda autorizada en calle Niños Héroes sin número entre las avenidas 16 septiembre entre la avenida 16 septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos Colón Hidalgo Teléfono allá en Villa Nicolás Romero 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 línea de ayuda herbolaria bueno el número telefónico que hay que marcar para obtener ayuda herbolaria sería el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos verdad ya dimos los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora pues vamos a elaborar nuestra fórmula esto es muy importante nuestra fórmula del día porque pues ya tenemos específicamente para que nos va a funcionar en este caso para la metrorragia que es el sangrado abundante entre los periodos menstruales regulares se puede o no experimentar calambres o dolor abdominal con la misma hemorragia entonces el periodo menstrual dura 28 días pero hay mujeres que no tienen regulado este ciclo la parte uterina puede acumular sangre y esperar el siguiente mes es ahí cuando se crea un daño al útero que termina en sangrada normal del periodo creo que vamos a tener el día de hoy y obedece a distintas circunstancias y ahora se enumeramos ahora vamos a dar la solución bien entonces estamos con las plantas son las siguientes utilizamos tarapeni serpentaria angélica tetriqui salvia dulce apio criollo nuevamente tarapeni serpentaria angélica tetriqui salvia dulce apio criollo desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento bueno ahora sus cápsulas prorina con coral aceite de sábila probióticos con vitamina B6 golden seal nuevamente prorina con coral aceite de sábila probióticos con vitamina B6 golden seal estas cápsulas una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento ahora bien suplemento adicional ampolletas ingeribles utilizamos las que llevan ginseng panax lo que llaman ginseng verde por la caja que es verde ginseng panax caja verde bueno esto se toma una ampolleta ingerible diariamente por las mañanas bien pero ahora vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a darle sus fórmulas las atendemos con gusto iniciamos buenos días con quien hablo con Lilia a tus órdenes en que te ayudo doctor me duele mucho mi riñón el derecho si que más los pies de lo que es del del bultito de mi pie hacia los dedos me duele un montón y los dedos los tengo como sentados como negritos hinchados negritos e hinchados y más más el del medio más el del medio si tienes diabetes mi menopausia menopausia si diabetes no diabetes no diabetes no no de acuerdo entonces aquí notamos que no hay diabetes hay menopausia que más se me cae mucho mi cabello cae el cabello si la cara la tengo manchada si tipo paño si paño si que más mis manos se me adormecen mucho doctor y ya cuando las tengo bien adormecidas me viene el dolor si que más las rodillas me duelen también me duelen mucho hay dolor de rodillas si que otra cosa ya no bueno ya no veo bien y me dan harta comezón los ojos pero un buen comezón no miras bien no tengo que usar bueno los lentes para mirar así bien para que la vea yo bien la letra si te entiendo ajá que otra cosa tienes la boca se me llena siempre de juegos y hasta luego bueno hasta el tencho se me llena de de alto grano bueno pero no hay temperatura no hay fiebre mande no hay fiebre no 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 he tenido fiebre bueno nada más que me empiezan a resecar y es cuando me empiezan a saltar los grano si lo atendemos no te mortifiques vamos anotando lo que vamos a ocupar si doctor entonces sería lo siguiente sería teyaki mercadela hoja de guayabo fenogreco damiana de guerrero bretónica bueno menciono otra vez teyaki mercadela hoja de guayabo fenogreco damiana de guerrero bretónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos cineraria cayena lipasa con vitamina B12 utilizamos también castañal bravo por lo siguiente entonces cineraria cayena lipasa con vitamina B2 castañal bravo una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días con quien hablo jose alberto ocho a pérez a tus órdenes y que te ayudo mire señor rodrigo sabe que desde hace algunos meses me ha venido agudizando una pérdida de peso muy fuerte estoy pesando 49 kilos y yo pesaba más de 60 y este no sé el pie izquierdo del tobillo se me inflama mucho igual tengo muchos dolores en los tobillos en los hombros en la espalda en las ingles y ha ido avanzando esto inclusive no me cambio de posición al dormir y me despiertan los dolores muy intensos y punzantes muy fuertes si si fíjese principalmente lo que me aqueja pero muy fuerte señor rodrigo así de despertarme y no dejarme dormir bueno vamos a atender eso entonces que edad tiene usted 65 cuánto pesa estoy pesando 49 kilos y si ya me dijo tiene razón y su estatura 172 172 es todo lo que tiene no tiene mareo vértigo dolor de cabeza no fíjese no 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 y lo malo es que me está impidiendo algunos movimientos por ejemplo en la muñeca derecha ya me impide hacer algunas cosas no soporto los pedales eso que no puedo ni la taza del café fíjese bueno hagamos el tratamiento pues para recuperarnos si bien anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos tomillo mirra mirra gomosa cardo rojo nuez moscada yantén de agua otra más espina de burro sí ahora sí ya tengo todo bueno vamos a mencionar otra vez la fórmula a ver si nos quedó completa tomillo mirra gomosa cardo rojo nuez moscada yantén de agua espina de burro sí quedó muy bien bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso si es pantalapetito si es escaso sería después de cada alimento bueno ahora hagamos nuestra fórmula con suplementos utilizamos espirulina glutamina con calcio o con coral anotamos con coral glutamina con coral también la de california lactobacilos acidófilos fue así espirulina glutamina con coral damiana de california lactobacilos acidófilos de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderlo bien no habrá que recordar de lo que estamos platicando golden seal esa es la planta ¿no? golden seal es una planta excelente ¿no? pues ya tiene tiempo que se utiliza desde tiempos inmemoriales una planta de los pueblos originarios de norteamérica para fortalecer el organismo funcionan muy bien les decía que pues el golden seal se puede utilizar para fortalecer bien nuestro cuerpo nuestro organismo gente que está debilitada que está fragilizada es un tónico realmente para gente que está convaleciente que aún no se ha recuperado quedó muy disminuida ¿no? la persona por algún padecimiento severo y bueno no logra restablecimiento completo pues utiliza esta planta para que nuevamente pues llegue la vitalidad que no ha podido pues ser recuperada también pues va a tener una gran ventaja no va a regular las funciones de nuestro hígado de nuestro vaso y sobre todo va a aumentar el flujo biliar para gente que tiene mala digestión también pues aumenta las enzimas digestivas para gente que también lo mismo hay mucha inflamación intestinal de esta manera ¿no? es como vamos a fortalecernos utilizando una planta que realmente es muy nutritiva muy vitalizante y sobre todo las características que tiene ¿no? contra pues gérmenes que pueden estar afectando la funcionalidad orgánica de algún órgano ¿no? entonces pues vámonos con eso exactamente ¿no? con conocimiento que realmente es muy importante atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días Carolina buenos días ¿con quién? Carolina bien Carolina tus órdenes ¿en qué te ayudo? sí mira le comentaba a la señorita que traigo por ahí problema de migraña bueno padezco yo de problemas de migraña ya desde hace tiempo sí he estado en tratamiento con neurólogo y todo pero la verdad sí ya como que tanto tomar medicamento pues en ocasiones sí ya me cita el estómago bueno te traigo también por ahí problemas de estreñimiento no no estreñimiento también sí estreñimiento también a lo mejor una o dos veces por semana o tengo que tomar algún té o algo pues para poder ir bien al baño y tengo por ahí dos meses con problemas unos doctores me dicen que es sinusitis otros me dicen que es alergia pero si ya tengo dos meses con flujo nasal y mucha congestión nasal que no me deja respirar bueno también atendemos entonces ¿alguna otra cosa? no esos serían los tres problemitas que traigo por ahí ¿qué edad tienes? 40 años ¿tu peso? 72 ¿la estatura? 1.70 bien hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos té zapoteco utilizamos anís de monte flor cónica de la pradera grama también raíz de lima dulce apánico esa es la formulación entonces vamos a repetirla nuevamente té zapoteco anís de monte flor cónica grama raíz de lima dulce apánico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se puede tomar antes de cada alimento suplementos ahora cápsulas aceite de linaza con bacalao y omega 3 vienen juntos aceite de nopal utilizamos también sabal olivo por lo siguiente aceite de linaza bacalao y omega 3 ese viene junto en una linaza bacalao y omega 3 aceite de nopal sabal olivo de estas cápsulas pues una de cada una vamos a tomarlas antes de cada alimento bien me dio gusto atenderte bien estoy platicando de cómo recuperarse de una hemorragia pues porque hay anemia hay decaimiento falta de fortaleza hay que utilizar acciones terapéuticas concretas correctas en este caso del golden seal pues que nos va a dar esa ventaja ¿no? de que está la planta aportando los nutrientes que tiene ella misma en sus células vegetales y las acciones terapéuticas correctivas ¿no? porque es hemostática da freno a una hemorragia pero también atiende pues el aparato geniturinario de manera correcta por si hay alguna inflamación una irritación una infección la atiende a la perfección ¿no? es una planta muy completa muy vasta se llama golden seal no se les olvide se puede tomar sola si lo gustan una cápsula antes de cada alimento si la hemorragia es severa o en esos días es severa pues dos antes de cada alimento y tienen un tratamiento bastante completo las tienen pero pueden guardar ahí en su botiquín para cuando se ofrezca inmediatamente se van atendiendo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Fernando Juárez muchas gracias por tu participación nos vemos señor hasta la próxima si me despido con una frase de Ramón y Cajal dijo así cuanta más apertura tengas a lo que te rodea más posibilidades te ofrecerá la vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud así adiós